Vivís pensando en lo que hacer Mientras todo pasa Sabes que no hay mejor canción Que la que está por llegar Tienes todo lo que quieres Pero no te alcanza Soñas con alcanzar quizás Lo que no necesitas Buscando siempre una razón Dejas de lado el corazón No puedo estar pensando En lo que pudo ser, lo que será Solo quiero estar con vos y sonreír Mirando las nubes pasar Y ser feliz Cantando esta canción Buscando siempre una razón Dejas de lado el corazón Ooooooo Ooooooo Ooooo No Y ya está listo.